¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Quiero yo y tú a mí Sean ustedes muy, 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 pero muy bienvenidos Como ya se los dije, ya estamos locos aquí y te vamos a dar noticias muy interesantes Como que hay un teclado hecho de oro, un anuncio que está mal, pero está bien, pero a la vez está mal Y te hace menos a ti y a mí Y los juegos no por en Steam, así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Nintendo Y Nintendo está viviendo el auge, está viviendo el apogeo de todo lo que ha hecho alrededor de su vida Porque no tenía un año tan bueno desde 1999 O sea, este año pasó a 1999, que era cuando Nintendo literal reinaba ante todas las demás consolas caseras del mundo Y ahorita lo pasó por completo, está ganando muchísimo dinero Están vendiendo como pan caliente las Switch, los juegos y todo Hoy, el día que estoy grabando este video, anunciaron lo del Pokémon, las exposiciones de Pokémon O sea, ya son unos... o sea, neta, ya están pensando en todo O sea, ahorita si vas con un directivo de Nintendo y le preguntas algo, empieza a levitar y te dice la respuesta a todo lo que le preguntes Neta, ya son unos dioses, lo están haciendo muy bien Están muy felices por todos estos resultados Que les agradecen de sobremanera a todos los fans Porque sin ellos, no se hubiera podido Así como le fue muy bien en este año a Nintendo Espero que al siguiente chufrador le vaya muy bien en su nueva etapa Y nos dice lo siguiente Hola, buenos días o tardes Ojalá me puedan poner un follow en mi canal de Mixer Estoy como Capitán México 20 Así que por favor vayan a seguir a Capitán México 20 en Mixer En otras noticias te puedo comentar que Lucasfilms estaba en contra de Star Wars Jedi Fallen Order Si tú no conoces este juego, pues bueno, acaba de salir hace no mucho en octubre del año pasado En este juego tomas el papel de un Jedi que pues se va reconectando con la fuerza y va descubriendo varias cosas Después de los atentados de la Orden 66 y todo lo que pasa en la tercera película de la segunda trilogía Y entre la tercera y la cuarta Este videojuego es totalmente canon Y al principio Lucasfilms estaba en contra de este juego ¿Por qué? te preguntarás tú si no tiene nada de malo, la historia es buena, los personajes son buenos Pues porque según los desarrolladores a Lucasfilms no le gusta para nada poner un Jedi de protagonista Si no es algo que hayan hecho ellos ¿Por qué? Porque los Jedi son como la pirámide, o sea neta es la piedra angular de toda la compañía Que si se daña la imagen de un Jedi se daña la imagen de todo Entonces ellos tienen que crear bien al personaje, si va a ser bueno, si va a ser malo, cómo se va a ser malo, si se va a ser malo, si siempre va a ser bueno, por qué Todas las motivaciones y todas las cosas del personaje tendrían que hacerlo ellos para que funcionara Sin embargo el estudio desarrollador del juego se los presentó de una manera tan, tan, tan perfecta Ellos dijeron ¿Sabes qué? No hay problema, hazlo con un Jedi de protagonista y lo sacas ya Tanto así que ahorita ya están planeando la secuela de este juego según los rumores que existen en el internet No sé la verdad si ya lo están haciendo literal, ahorita ya están diseñando los personajes o algo Porque te estarían mintiendo Pero lo que sí sé es que es un buen, buen, pero muy buen juego Y que te recomiendo con todo, todo el corazón en la mano Es un gran juego, cómpratelo ahorita, seguro se va a poner de afuerta en estos días de enero Así que bájalo ya A ver, este anuncio, o sea, no sé qué pensar de él Te voy a poner en contexto Este anuncio que te voy a mostrar o que voy a dejarte aquí en la descripción por si lo quieres ver completo Es un anuncio de tiendas de computadora de Reino Unido Estas tiendas, más que ser gaming, porque no son gaming, son como tiendas de computadora para especialistas Si te quieres especializar en música, en juegos, en, no sé, en hacer cualquier cosa Ahí lo tienen listo para ti y tú puedes hacer tus combinaciones como tú lo desees Esta tienda sacó este comercial y fue criticadísimo Tanto que se elevó hasta que lo querían banear de todas las tiendas y que no lo pasaran más en la vida Porque se les hacía algo denigrante y algo como que le daba una exclusividad a los hombres sobre este tipo de mercado Te voy a contar de qué trata el comercial Literal puedes ver a través del comercial como pasan los especialistas que te estoy comentando de música, juegos y como de tecnología en general Que son tres hombres, nunca pasan a una mujer Entonces todos están muy indignados porque no salió una mujer dentro del comercial Sin embargo las mujeres sí compran tecnología O sea, no es como que porque sean mujeres no compran juegos o no compran equipos de cómputo o etcétera O sea, literal que les interese mínimo La tienda se defendió de la siguiente manera Dijeron, mira, te voy a decir qué pasó El 85.4% de mis consumidores son hombres Y pues obviamente tengo que hacer el anuncio destinado a ellos Pero el otro, el otro 15, 14% que te queda sí son mujeres Entonces no veo, o sea, dónde está lo malo de poner una mujer en el comercial O sea, de ponerla en el comercial y hacer que salga dentro del comercial Para que haya igualdad y que haya representación de todas las personas O sea, algo que yo pensé es como, wey, pero pues X O sea, a mí me daría igual si no ponen un hombre dentro del comercial de algo que compramos todos Y pues solo ponen mujeres Pero lo que me dijo Marazzi es muy cierto Me dijo que si no pones una mujer Entonces si ya de por sí nadie lo compra Porque no les interesa, porque no tienen representación las mujeres Si sigues sin darle esa representación y no pones una mujer en el comercial Les va a interesar aún menos Y se van a quedar encasilladas en otros estereotipos Que sí es cierto, así es cierto Si no incluyes tú como publicista a los dos géneros Pues bueno, la de otro género que se va a sentir excluido Ya no va a comprar nada de eso Y también se hace una pena O sea, es una serie de cosas como que no son tontas Pero que, o sea, si las analizas muy bien Sí parecen tontas Algo que también molestó a mí Es que nada más analizaran este tipo de, este comercial Por la parte de las mujeres Porque también tiene más cosas malas Como por ejemplo Que el hombre que es güero y así es el que juega El afroamericano es el que hace la música Pues porque los afroamericanos saben hacer música Son productores y así, ¿no? O sea, sí, a huevo Y el tequi o así, el hacker Es el chino, el asiático O sea, güey No, o sea ¿Por qué no pusiste al afroamericano en los juegos? Al otro en tequi Y el otro en productor musical No sé Lo que, o sea, neta No sé Es imposible complacer a todos Yo digo que ya neta es imposible en esta etapa En la que todos se ofenden de todo Es ya 100% imposible complacer a todos Pero puedes intentarlo un poquito mejor Los juegos no por de Steam A ver, esto es lo que te interesa a ti Esto es lo que me interesa a mí ¿Qué está pasando? Como tú sabes Steam es una plataforma para Pues vender y comprar juegos también Pero el problema es que Desarrolladores pequeños O desarrolladores no tan conocidos Porque no quieren manchar su nombre, obviamente Hacen juegos Hentai Así literalmente Hacen juegos hentai Y lo suben a Steam Y así lo puedes bajar Como si fuera cualquier cosa Esto está mal Porque pues lo único que te separa De poder entrar a esta sección De juegos hentai Y no entrar Es que pongas que tienes más de 18 años Y eso lo puedes hacer en un segundo Teniendo 5 años ¿Por qué? Y pues está mal hecho Porque a Steam le vale madre Si quisieran hacer una verdadera limpia Pondrían un desarrollador A hacer un programa super chingón Que detectara cuando están mal Este tipo de juegos Y los bajara luego luego O tendrían un equipo especializado Checando Que no se subieran este tipo de juegos Y si se suben Tumbarlos O decirle a la gente que los baje Pero no lo hacen Y según O sea ya están Bajo aviso de que están así De que Wey ya bájale con tus pinches Juegos porno Bájale con tus pinches Juegos basura Etcétera Porque te vamos a cerrar la página Y Steam parece que no le importa Y parece que neta O sea Le van a cerrar la página Wey Porque ya les dijo El gobierno de Estados Unidos Y de varios gobiernos Que no pueden estar haciendo esas mamadas Y no pueden tener esos juegos Así tan a la vista Ahorita Hasta este momento Tienen más de 200 juegos hentai 200 wey Son muchísimos juegos O sea tienes casi uno Para cada día del año O sea mínimo la mitad del año Puedes jugar un juego diferente hentai O sea A la verga O sea Juegos de basura Tienen aún más Juegos que ofenden Juegos que Muchas cosas O sea Juegos que la verdad No están chidos Están dentro de Steam Y afectan a la comunidad completa Así que pues Steam Quítalos Pero espérate a que los baje antes Y luego los quitas Y por último Te voy a traer la noticia Del teclado dorado Este teclado dorado No solamente O sea Si está pintado No te voy a decir Que todo es de oro ¿Verdad? Pero Si tiene oro sólido Dentro del teclado O sea A ver Este teclado Así como lo ves Es tan bonito Lo que tiene Es que tiene chapa de oro De 24 kilates Alrededor de todas las teclas En las bases Normalmente Este tipo de teclados Tienen luces RGB Que es lo que le gusta A todos los gamers Y que tienen por todas partes Yo aquí tengo luces Y aquí tengo luces Y todo Porque se ve bonito La verdad Pero este Ya está hecho Y diseñado Específicamente Para mamar De hecho Se lo hicieron A un príncipe Que quería Este teclado Al príncipe De Arabia Saudita O sea Jamás vas a tener Este teclado Ni siquiera lo pienses Ni siquiera lo puedes pagar ¿Sabes por qué? Porque cuesta 10 mil dólares 10 mil dólares Un pinche teclado Que no hace nada más Que lo que hace otro Incluso yo creo que Ni siquiera es el mejor Teclado gamer de la historia Pero Pues bueno Se lo dieron Al príncipe De Arabia Saudita Como un regalo Porque pues es Muy 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 millonario Y parece que le faltaban Cosas de millonario Y se lo dieron Para que lo tuviera Ahí en sus filas De cosas de millonario Entonces felicidades Al príncipe de Arabia Saudita Por tener Este maravilloso regalo Así como le dieron Este regalo Impresionante Al príncipe de Arabia Saudí El siguiente enchufo dorado Le regaló Esto a su amigo Y nos dice lo siguiente Quiero felicitar a mi amigo Por una nueva etapa Que comienza Por eso síganlo en Twitch Como Lasky216 Gracias por su atención Por favor Sigan a Lasky216 En Twitch Pasemos a la parte de preguntas La primera es de MatíasM15 Me dice Hola Durán Hola como estás Matías Si tuvieras que elegir De tus tres juegos favoritos ¿Cuál sería? Mis tres juegos favoritos Son Pokémon Smash Y yo creo que Podría entrar Halo O sea el otro día Me estoy puse a pensar Y creo que sí Halo sí está en ese top Soy tu admirador Me puedes saludar Al Rey Waffle No hace falta Que sea por video en YouTube Por acá ya basta Ok Yo te lo saludo de tu parte Y tú también eres mi ídolo Y pues te amo La siguiente es de DiegoValdés Y me dice Oye Durán Una de mis preguntas es ¿Cuál es el juego que más esperabas? Y te decepcionó Saludos crack Marvel vs Capcom Infinite Marvel vs puto Capcom Infinite Me decepcionó Como no tiene una idea Me dio rabia Me dio todo Me compré el Xbox Por ese juego Y fue una mierda La última es de GaboJime29 Me dice ¿Me saludas? ¿Cómo estás? Ah ¿Y has jugado Dark Souls? Obvio he jugado Dark Souls Durán ¿Qué juego esperas con desesperación? Espero con desesperación El juego de O sea no es un juego Pero el DLC de Pokémon Que acaban de anunciar hoy Puta ya los peor Así como Como puto loco drogadicto Y has jugado Dark Souls Si si he jugado Y también jugaría Overwatch Consoles Algún día lo haré Los quiero un chingo Espero que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video Espero que se hayan divertido Síganme en Facebook Síganme en Facebook Síganme en Facebook Bye ¡Gracias!